Times Square, una de las plazas turísticas más famosas del mundo, se ha convertido en un escenario de inseguridad. En el último incidente, un adolescente migrante de 17 años fue apuñalado durante un ataque en grupo. Hace una semana, otro sospechoso de 17 años y de origen venezolano disparó en una tienda del área e hirió a una turista. Y el ataque a finales de enero a dos policías en la calle 42 fue perpetrado por una mayoría de migrantes habitantes de refugio, según la policía. Dos de estos estarían vinculados con la pandilla El Tren de Aragua, mientras ha surgido un debate sobre la ley de fianzas en Nueva York, que no requiere cárcel para algunos arrestados. La ley como existe, sirve como una esposa que le amarra las manos a los fiscales y aún los jueces. Este analista advierte que hay que tener cuidado con no generalizar. Muchos migrantes vienen en busca de una mejor vida. Lo que espero es encontrar es donde llegar, así sea en un albergue, lo que sea, para poder trabajar, para poder tener un mejor futuro. Otro caso que involucra a un migrante es el asesinato de la joven Laken Riley en la Universidad de Georgia. El sospechoso es José Antonio Ibarra, venezolano de 26 años y quien ingresó el 8 de septiembre al país. Vivió en Nueva York y fue arrestado por la policía el pasado 14 de septiembre por delitos menores, pero puesto en libertad. Estamos obteniendo órdenes de aprehensión contra José Antonio Ibarra, de 26 años. Vive aquí en Atenas, pero no es ciudadano estadounidense. La violencia a manos de migrantes está desatando un rechazo generalizado hacia la migración. Una iglesia en Brooklyn recibió mensajes de odio y tuvo que cerrar sus puertas por 10 días cuando medios de comunicación reportaron que había pagado una fianza de 15 mil dólares para uno de los acusados de haber atacado a los policías. El párroco de la iglesia del buen pastor negó haber hecho el pago.